Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Cada canción trae una historia que contar Con un ritmo que al cuerpo hace vibrar ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó a... Nuestra recomendación literaria el día de hoy, aquí está En la boca del cocodrilo, historias de violencia y abuso Ana Goffin, la autora, está con nosotros Para mí un gusto enorme su amistad y su presencia Aquí en La Mujer Actual. Ana, bienvenida al programa Gracias, Janet. Me encanta estar contigo hace muchísimo que no te veía Y me fascina tu programa Qué chula eres. Ana, tenemos tanto de qué platicar En este libro te atreviste a hablar de ti Y por ahí empieza el libro por narrar Lo que tú viviste con un padre violento, ¿cierto? Cierto. Desde ahí nace el deseo de escribir Sobre abuso y violencia Porque yo tenía un recuerdo, Janet Y no sabía si había pasado o no O era creación de mi mente infantil Porque a veces los niños recordamos las cosas como no fueron Y yo tenía el recuerdo de mi papá con una escopeta Y mi mamá me tenía cargada Y cuando le pregunto a mi mamá en enero de este año Oye mamá, yo me acuerdo de esto ¿Sí pasó? Me dice, claro que pasó Y nos disparó y la bala pasó en medio Pero nunca me lo había platicado, ¿sabes? Fue el día que se separaron Y sacaron a mi mamá de casa de mi papá Y a mí también Y fue su separación Pero dije, bueno, qué barbaridad Porque la verdad es que es un milagro Que esté aquí contándolo Y así como me dicen, bueno Oye, es que qué horrible eso que te pasó Yo creo que al contrario Fíjate, soy muy afortunada Porque así como me pudo pasar eso También fui tan afortunada Que fui una mujer que nunca me faltó nada Que pude estudiar Y que hoy, a través de todas esas vivencias Y todo lo que he podido estudiar Puedo apoyar a otras mujeres Que han pasado por situaciones similares Yo quiero decir al público Que estamos frente a una mujer valiente Y una mujer que ha tomado la vida De veras Con profesionalismo Ana Goffin es maestra en salud mental Psicoterapeuta Escritora y speaker Tiene dos doctorados honoris causa Uno por el claustro Doctoral iberoamericano Y otro por el claustro doctoral Honoris causa en la UNAM Esto lo lleva a escuchar A muchas personas A conocer su historia A que uno pueda desnudar el alma Y hablar de aquello Que tuvo que guardarse Por diferentes circunstancias Pero cuando lo puede platicar Y contar Así como tú nos hiciste ahora Un resumen de tu infancia Ana ¿Cuántas historias has oído De tus pacientes? Y esas, claro Cuidando los nombres Cambiándolos Porque así debe ser Esas historias están aquí En este libro ¿Por qué decides publicarlo? Porque a raíz de esas historias Se me ocurre la idea De usar al cocodrilo Como metáfora Para usar el cerebro triuno Ya lo verán en el libro Pero cuando escribo mi historia Y platico con mi mamá Pido en mis redes sociales Historias de mujeres Y me llegan casi 50 cartas Con patrones muy similares Y en general Muchísimos secretos familiares Guardados atrás Y ahí decido clasificarla Y narrarlas Desde la voz De las mujeres Que me la contaron Sin embargo Agregándole Una parte psicoeducativa Al final de la historia Porque quedarnos Con la historia Es muy sanador Hablar de lo que pasó Es romper el secreto Salir de la negación Sin embargo Necesitamos herramientas Psicológicas Que nos ayuden A desarrollar habilidades Para saber qué hacer Cuando estamos En esas situaciones A esto le llamas Psicoeducación Sí Es sumamente interesante Lo que estás mencionando Ana Porque Necesitamos combatir Todos Ellos y ellas Necesitamos combatir Esa violencia Ese abuso Porque yo sí lo veo Como que Ahí hay dos víctimas Que no pueden ser Ni señalados Ni juzgados Pero sí escuchados Y tratados Y encontrar herramientas Para que puedan Seguir con su vida Sin eso Que han vivido Hasta ese momento Claro Porque además Con más violencia No lo vamos a solucionar Pensando que es un problema Nada más De los gobiernos O de las instituciones Tampoco Necesitamos prepararnos Nosotros Hombres y mujeres Para que el problema Se empiece a resolver En donde empieza Que es en casa Porque en general El abuso y la violencia Se ve en casa No estoy hablando De violencia De la que sucede En las calles Asaltos Secuestros Estoy hablando De violencia Contra la mujer Intrafamiliar Psicológica Y abuso sexual O psicológico Y eso se da en casa La mayoría de las veces Ese abuso Esas criaturas Que son abusadas Tú confirmas Que la mayoría Son abusados Por gente cercana Por gente conocida Por familiares Sí Porque el niño O la niña Tienen confianza En esa persona Y en general Hay un cariño O un lazo Y cuando le dicen Ven, súbete Siéntate en mis piernas El abuelo O el tío Pues la niña Lo quiere Su abuelo Y confía Sin embargo No sabe Lo que va a pasar Y después Como vienen Algunas historias En el libro Te das cuenta Que les ofrecen dinero Las amenazan Para que no lo cuenten Les dicen Que le van a hacer algo A su papá O a su mamá No les cree la familia O cuando sucede Lo viví con una paciente Cuando la niña Abre el tema La mamá me dice Yo no voy a decir nada Porque Fue mi primo hermano Y mi esposo Lo va a matar Y es cuando dices ¿No vas a apoyar a tu hija? Sí, sí la apoyo Que venga Y venga a terapia Pero yo no le digo A mi esposo Ni denuncio al tío Fíjate Aquí abordas Algo muy importante No lo abro En familia Por temor Y tampoco voy y denuncio Claro ¿Y en dónde queda la denuncia? Tú apoyas la denuncia Nada más que hay que saber También cómo denunciar Hay muchas víctimas Que dicen Es que cuando fui y denuncié Fui dos veces Y tres veces ¿Qué pasa en esos casos? Tú lo has vivido Con muchas de tus pacientes Desgraciadamente No hay Una institución O un sistema jurídico Que respete a la víctima Y la trate Con todo lo que en ese momento Necesita Porque el estrés postraumático Hace cuántos años Cómo se fue haciendo Esa herida tan terrible Y todo lo que fue pasando En el camino Con ese temor Con el Vaya Eso no es vida No, porque vas adquiriendo Muchas conductas O te vuelves controladora O encuentras maneras Adaptativas Que de momento Te funcionan Pero después no Y se va acumulando Toda esa presión Todo ese dolor Todos los miedos Hasta que un día explota Por eso hablar Es el primer paso Para sanar Y aquí las mujeres Que compartieron su historia Ya dieron un paso Hacia su salud mental Y un paso Hacia su recuperación Porque ya hablaron ¿Cuáles son las principales Herramientas De las que tú hablas En este tema De la psicoeducación? Planteo el modelo Del cerebro triuno Que es el reptiliano El límbico El de los sentimientos Y el racional Y cómo aprender A usarlo como una orquesta Cuando hay abuso O violencia Es decir Hacerle caso A tu sensación A tu parte de sobrevivencia Que es el cerebro reptiliano Y a pensar las emociones Todo eso viene explicado ahí Hablo de adicciones Hablo de síndrome De estocolmo doméstico De algunos trastornos mentales Que no favorecen Que la pareja pueda funcionar Porque esa persona Tiene un problema serio De salud mental Y en general Doy tips De cómo empezar a hablar Y abrir Del abuso sexual Este libro ¿Cuándo salió Ana Goffin En la boca del cocodrilo? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo nos acercamos al libro? ¿En qué formato lo hay? Lo hay en formato físico y digital En Amazon Y en librerías Gandhi Es más En Gandhi Creo que te lo están mandando gratis Ahorita Porque están cerradas Las librerías Entonces el envío no cuesta Ay, qué bueno Que nos mencionas Todo esto Y cuáles son tus redes sociales Para poder seguirte Estoy segura Que después de leer En la boca del cocodrilo Que va a llegar a casa Haya habido O no Abuso sexual Porque hay estadísticas Ana En donde se dice Que la mayoría de las mujeres En algún momento Hemos vivido la violencia O la vamos a vivir ¿No? Cierto Así es Este libro Entre más pronto Llega a casa Y es para que lo leamos Las mujeres Y también los varones También los hombres Hoy me escribió un señor Que lo pidió Y me dijo Ay, me llegó rapidísimo Por Amazon Y el libro Nos lo vamos a turnar Porque mis hijas Que son adolescentes Traen el tema Ahorita flor de piel Es un tema Que las jóvenes Lo traen Y qué bueno Y yo no sé Cómo abordarlo con ellas Porque yo vengo De una generación diferente Nos lo estamos turnando En la casa Y me encantó Porque el papá Es el que lo compró ¿Ven? ¿Qué sanador puede ser Este libro? Deseo que llegue A casa Lo empecemos a trabajar Porque aquí sí Estamos trabajando De la mano De una maestra Ana Goffin A quien agradezco Que esté en este programa Y con quien Vamos a hacer Muchas secciones más Necesitamos hablar De violencia Necesitamos hablar De psicoeducación Vamos a hablar De todo lo que Podemos hacer Para construir La violencia Si no la detenemos Solamente Va generando Más violencia Más dolor Y necesitamos De verdad Ir sanando Y evitando Que ocurran casos así Ana Goffin Un abrazo Muy cariñoso Gracias Gracias Hasta siempre Ana Goffin Y su libro En la boca del cocodrilo Me voy a una pausa Regresando Salvador Rivera Un hombre al que La vida le está dando Una nueva oportunidad Después de haber vivido COVID-19 Y sigue cantando Hermoso Estamos en el mes Del amor No te lo pierdas Volvemos Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx La vida le está dando ¡Gracias!